La participación ciudadana ha sido, pues, sin precedentes. Muy buenas noches, presidente, un poco que le estamos siguiendo, sí, estamos aquí en vivo. Muy buenas noches, coméntenos, y más bien, a ratificar este proceso, esta jornada electoral que se ha llevado con éxito, podemos oír este día domingo. Sí, sí, muy importante, muy importante la participación de la gente. Tuvimos jornadas y puntos claves, hitos del proceso electoral. Primero, la llegada de los miembros de las juntas receptoras del voto, antes de eso el material, papeletas, impecable. No hemos suspendido elecciones del día de hoy en ninguna junta, en ningún recinto. Luego, justamente, la jornada de votación, 10 horas, en donde en absoluta paz la gente fue a votar y se respetó el orden público. Y ya en la cuarta fase, el escrutinio salió impecable porque nosotros habíamos trabajado esta nueva arquitectura de escrutinio, que era la eliminación de las juntas intermedias de escrutinio por este paso que es escrutar las actas de los propios recintos electorales. Y hoy podemos dar al país casi ya resultados totales. Es inédito en el Ecuador y ya hablamos del 80% de actas escrutadas. Y obviamente están ya los porcentajes respectivos. Pero nosotros no podemos hablar todavía de datos definitivos porque obviamente son datos preliminares. Pero creo que el país ha dado un salto importante en estas buenas prácticas electorales. Sabemos que ya lo ha dicho en los informes, pero un poco recordada la ciudadanía. ¿Por qué no se dijo los resultados del conteo rápido? Bueno, es que el conteo rápido es una herramienta de una muestra matemática aleatoria estadística. Y obviamente con resultados tan parejos está muy clara la definición del primer puesto y del segundo puesto. Pero lo que está por definirse es obviamente si se alcanza o no el número de votos que establece la Constitución, que es ese 40%. En ese sentido, dar a conocer un conteo rápido a la autoridad electoral creo que sería irresponsable. Lo que hicimos es dar datos oficiales y decir, yo creo que hay que reconocer justamente este camino de un nuevo comienzo que da el Consejo Electoral con respecto a estas prácticas electorales. Si bien es cierto, se ha dicho que ha sido exitoso esta jornada electoral, ¿cuáles han sido tal vez los inconvenientes que se han registrado y los que de haber una segunda vuelta se podrían también rectificar? Bueno, siempre todo proceso es perfectible, habrá que ver las contingencias, que han sido mínimas. Tenemos que ver el tema de capacitación, ver si hubo algún problema de señalética, ver si es que alguno tiene un problema. Pero hoy tenemos ya la arquitectura electoral lista en el caso de haber segunda vuelta. Pero no solo para la segunda vuelta, para el futuro. El Ecuador, esto ha sido desarrollado por nuestros técnicos y nuestro talento humano. Así que todavía faltan muchas horas de análisis, muchas horas de evaluación, muchas horas de planificación. Pero tengan la absoluta seguridad que el único objetivo que se cumplió es el respeto absoluto a la voluntad de la gente. Gracias. Gracias.